Buenos días, o buenas tardes, gracias. Para mí no les puedo decir qué tan grande el honor es para estar aquí con ustedes, con todos los héroes de la inclusión educativa dominicana. Voy a hablarles sobre las estrategias de intervención docentes, pero primero, vamos a hablar sobre la tecnología. Si ven arriba, un carro del año 1900, más o menos, y un carro del 2017. Abajo ven un teléfono, más o menos del 1900, y un teléfono que es reloj del año 2017. ¿Cuál ustedes prefieren usar para su eficacia? Si yo les fuera a regalar uno, ¿cuál ustedes quisieran? ¿Dirían ustedes que hemos avanzado mucho en 100 años? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 100 años en nuestras aulas? Es justo, no es justo. Mantenemos a nuestros estudiantes hace 100 años atrás, mientras todas las otras tecnologías avanzan. Permiso. Y por eso les presento la inclusión como tecnología educativa. Quiero que lo vean así, para que entiendan su importancia, para que vean que sí se puede, como dice María. Hablaremos brevemente de la inclusión como tecnología educativa, y veremos algunas estrategias de intervención docentes en las siguientes áreas. Primero, los maestros en el aula. Segundo, el entorno o el aula. Tercero, modificaciones curriculares dentro del aula. Y cuarto, la comunidad relacionada con sus estudiantes en el aula. Maestros, sin nosotros es imposible tener inclusión. Sabemos que hay leyes para la inclusión, pero nosotros tenemos que estar capacitados, tener los conocimientos de cómo observar en el aula, qué observar en el aula, cómo usar esas observaciones para hacer una base de datos, cómo usar esos datos para hacer intervenciones. Y necesitamos eso de un lado, de otro lado, herramientas, los materiales de apoyo, o sea, libros para nosotros, o materiales para los estudiantes. También venir a educación continua, como están aquí. Pero lo número uno, podemos tener todo el conocimiento, podemos tener todas las herramientas, pero las investigaciones, la ciencia dice que sin la actitud positiva, no vamos a llegar a la inclusión. Es decir, que la actitud positiva de nosotros como maestros, afecta directamente, positivamente, al logro educativo académico de nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo primero. Están aquí muy bien, me alegro por ustedes, por su educación continua, y ese es el primer paso de la actitud positiva. Seguimos porque tenemos poco tiempo. La próxima parte es el entorno. Si ustedes vayan, siéntense en su aula, piensen como sus estudiantes. Hay en su aula un entorno estructural y un entorno decorativo. El entorno estructural es cuánta ventilación, calidad de aire, cuánta luz natural entra al aula, que la ciencia ha dicho que entre más luz natural hay en el aula, mejor sacan los estudiantes, tanto en la lectura como en las matemáticas. En la calidad de aire, lo dije. ¿Qué escucha su estudiante? Esto también es algo estructural. Estamos en la ciudad, tal vez hay mucho tránsito, o los aviones, todo eso afecta cómo sus estudiantes aprenden. Eso es el entorno estructural. Después vamos al entorno simbólico o la decoración. ¿Tienen sus aulas como si fueran prisiones, colores como las prisiones? ¿O tienen sus aulas, como yo he visto en muchos lugares, como si estuvieran regalando toda la pintura en la ferretería? Todos los colores. Tienen que tener colores naturales, que aporten al relajamiento, porque los estudiantes no pueden estudiar, no pueden aprender con mucha información por todos los lados. Deben de aprender que tengan la información, la decoración adecuada a su nivel. A veces subimos demasiado los apoyos visuales. Los invito a llegar a sus aulas el lunes. Siéntense en los escritorios de sus estudiantes. Vean, están muy altos sus apoyos. Tienen demasiado, deben de tener más para hacer ese cambio. Aquí está lo que vimos al principio. El aula con 40 estudiantes, el escritorio, eso es lo que vemos mayormente. Voy a hacer algo muy poco revolucionario para hacerlo inclusivo. Ahí está más inclusivo. ¿Por qué? Porque tengo a los estudiantes con pareja. Ahí yo les digo, ahí les estoy invitando a ellos a comunicar uno con el otro. Van aprendiendo de sus amigos, y el aprendizaje es algo social. También como verán aquí arriba, a mano izquierda, incluí una mesa larga, donde nos vamos a reunir como equipo. Será para hacer algo materiales concretos, usar materiales concretos, o planificar lo que vamos a estudiar. Planificar como grupo, qué vamos a estudiar. Porque eso es lo que sube el deseo de aprendizaje. Aquí yo planifique una ola inclusiva. Verán que no hay 40 estudiantes para mí sola. Eso es lo primero, eso es mucho, pero sí se puede como le enseñé. Vamos a comenzar. A mano izquierda, abajo, está la puerta, donde entran mis estudiantes. Al lado de la puerta, hay un zafacón, para cuando ellos se vayan, boten su basura, mantengan el aula limpio. Ahí adelante también verán un armario de libros, al lado del armario, todo lo que está en azul son armarios. Aquí abajo hay un armario de libros, allí hay unos suministros, y aquí hay uno especial, se lo enseñaré después qué significa. Volvemos al armario de libros. Al lado del armario de libros, tengo una pizarra. Al lado de la pizarra, tengo una pared donde tengo el trabajo de los niños. ¿Verdad? Todo lo que está en verde así es trabajo en la pared o algo en la pared, un apoyo visual. Cuando yo escribo en la pizarra, yo le estoy diciendo al estudiante que lo que estoy escribiendo es importante, ¿verdad? Entonces, a un lado de lo que es importante en la pizarra, tengo los libros y al otro lado tengo el trabajo que ellos han hecho, que han completado. Entonces, psicológicamente o... Bueno, vamos a seguir así. Le estoy diciendo que al igual que lo que está en la pizarra, está importante lo que está en los libros y su trabajo, porque lo he puesto junto. Si seguimos en la próxima pared, tengo premios. Esos premios son para los estudiantes. Ahí vamos a escribir o con caritas alegres o con estrellitas. Cada tanto comportamiento bien o cada tanta cosa que ellos logren, le damos una estrella. ¿Verdad? Cada vez que ellos lleguen a cinco estrellas o diez estrellas, si son mayores, se les da un premio de su opción. Eso es un apoyo positivo de comportamiento para ayudarlos a ellos a mantenerse haciendo la cosa correctamente o como se deben de hacer. Aunque esas palabras no me gustan mucho. Al lado de los premios hay una ventana y al lado de la ventana están los suministros o los materiales. Los suministros y los materiales y el trabajo de los estudiantes también están juntos en la esquina, porque yo les estoy diciendo a los estudiantes que estos materiales concretos, ellos lo van a usar o lo han usado para crear un trabajo que merece estar en la pared, que merece estar celebrado. Seguimos. Atrás está mi escritorio, que está atrás porque yo de verdad en una aula inclusiva yo no me voy a sentar en mi escritorio. Yo soy más facilitadora que maestra. Al lado de mi escritorio pongo otro zafacón y un horario. El happy face, el niño aquí, es mi niño con necesidades especiales o ¿cuál es la palabra? Necesidad específica de apoyo educativo. Lo voy a cambiar. Ahí está el niño que necesita mi apoyo. él está en grupo, si se dan cuenta los escritorios están en agrupaciones. Yo lo hago así por niveles. Lo pongo aquí, él está en mi aula, él está incluido en mi aula, pero debo explicarles que mi currículo es diferenciado, lo hago diferente para cada estudiante. Pero aquí específicamente él está sentado fuera de todo el movimiento que puede haber en el centro del aula que tal vez no lo deje enfocarse. Pero, y al lado mío, si él quiere botar algo en un zafacón o tiene que pararse, puede ir ahí, pero está al lado mío con sus amigos, con sus compañeros. Detrás de él está el horario, porque tal vez mi estudiante tiene ansiedad en el aula, saber qué es lo próximo que viene y él solo necesita mirar atrás y saber qué es lo próximo que viene, qué es lo próximo que él va a estudiar. Aquí en esta esquina puse un armario especial y un escritorio especial, por eso tienen la estrella. En el armario yo tendré cosas para relajarlo, puede ser bolas de stress, puede ser masilla, pueden ver otros apoyos visuales que lo ayuden a relajarse, puede ser una foto enseñándole cómo respirar profundo para relajarse. Y, si él necesita trabajar uno a uno conmigo o necesita trabajar a donde no esté distraído con sus compañeros, él tiene un escritorio aquí especial, pero para todos los estudiantes también, pero lo puse cerca de él para que él no tenga que ir muy lejos. Permiso. Y aquí están una pared de palabras donde estará el vocabulario que estamos usando en la clase. Es decir, que si él está trabajando solo porque necesita enfocarse, él simplemente tiene que mirar aquí y verá todo el vocabulario que estamos trabajando, que él puede usar en su trabajo. De último, le enseño esta línea aquí. Eso es otro apoyo visual que yo he puesto en el piso. Eso es cinta, cualquier cinta, que lo enseña a mi estudiante a cómo entrar y cómo salir del aula. Y todos esos apoyos, ya yo incluí a mi estudiante. Tuve que cambiar algunas cosas, sí, está bien, eso no me costó mucho tiempo hacer ese plan. Pero poniendo los apoyos visuales en la pared, en el piso, en su escritorio, todo a su alrededor, yo le estoy diciendo a él que él es bienvenido aquí en mi clase. y que va a aprender. Ese es su horario. Ve que tiene la palabra y la foto, la imagen, gracias. Si, otra forma que puedo hacer eso es ponerle como una cartelina o un papel encima, cada vez que se termine, si se terminó la matemáticas, él le pone eso encima y ya visualmente él ve que ya terminó matemáticas. Vamos a la próxima. Estoy usando su propio horario como comunicación con sus padres. aquí, le voy a escribir un happy face, contento o si lo hizo mayormente bien, si se comportó mayormente bien y quiero usar esa palabra mayormente porque nosotros muchas veces decimos, ese niño no hizo nada, él no está haciendo nada en esta aula, se porta mal todo el tiempo, no apoya, y eso es incorrecto, todo el mundo tiene algo bueno y como una persona puede progresar si solo le decimos lo malo que hace, es imposible, entonces yo los invito que por cada vez que usted le dé una corrección a un estudiante, la ciencia dice que deben de decirle cinco veces las cosas bien que hace, por cada una vez que usted le dice haga, tiene que corregir esto, debió de decirle cinco veces algo que hizo bien, por ejemplo, si yo tengo un estudiante que es la hora de leer y yo le digo ok, es hora de leer, tiene que ir a la librería, escoge un libro, regresa y vamos a leer y el niño fue a la librería, buscó el libro, regresó, pero no leyó, ¿qué hizo el niño? ¿hizo nada? exacto, él hizo algo, él de su misma voluntad se paró, caminó a donde están los libros, escogió un libro de leer, no lo leyó, pero regresó a su escritorio y se sentó, una buena manera, tal vez en vez de decir no hizo nada, es decirle wow, que bien hiciste eso que buscaste el libro que quieres leer, ¿por qué escogiste ese libro? ah no, yo, oh, pero vamos a leerlo juntos, te ayuda en la primera página, ok, sí, gracias, y entonces así lo apoyas al próximo paso, es lo mismo que estábamos hablando que tal vez decirle vayan y lávense la mano no es tan simple como nosotros pensamos, si ven lavarse la mano aquí se tomaron seis pasos y no se incluyen también secarse la mano, si se incluyo eso son siete pasos, aquí están los sentimientos del niño, tal vez él no quiere hablar, no quiere hablar contigo pero quiere expresarse cómo se siente, pues simplemente enséñale esto y él dirá, mira me siento enojado, me siento triste, me siento enfermo y está bien, no es obligado que él se exprese de la forma que nosotros queramos que se exprese, sino que se exprese de como él quiera, esas son las modificaciones simplemente en el entorno, vamos a modificaciones curriculares, lo primero es saber los conocimientos previos de los alumnos, cómo yo puedo enseñarle a un estudiante si yo no sé qué él sabe ya sobre mi tema, esto simplemente se hace preguntándole, involúcralo, pregúntale qué le interesa, qué sabe de esto, si van a hablar de carros, tal vez su papá es mecánico, no se sabe, pero pregúntale, involúcralo en su educación, de ahí que viene el deseo, usa sus preferencias y sus opciones, usen objetivos flexibles, agrupaciones o multiniveles, se pueden también simplificar actividades, yo les enseñaré cómo yo hice eso en la próxima, y usar las inteligencias múltiples de Howard Gardner, eso simplemente es saber que todos somos inteligentes de una forma diferente, yo soy interpersonal, tal vez ustedes son intrapersonal, una persona pueden aprender más a través de la naturaleza, otra persona tal vez música, lógica, la lectura, kinesthetic, moviéndose, hay diferentes formas de aprender, y como hablamos el diseño universal de aprendizaje, se lo dejo de tarea, pero es muy importante, por favor búsquenlo en su tiempo, permiso, el diseño universal de aprendizaje nos ayuda a nosotros como maestros, como hablaron aquí, planificar para todos los estudiantes, porque todos aprendemos de forma diversa, cómo hacer los exámenes para esos estudiantes y ayudarlos a llegar de un lugar a otro, no solo es tener un examen escrito, un ejemplo de agrupaciones a, esto me pasó a mí en kindergarten, enseñando kindergarten, permiso, puse una cartelina veo un, escribí veo un, y le fui enseñando fotos a los estudiantes míos, y uno de ellos fue avión y decía avión abajo, en mis diferentes grupos lograron diferentes cosas, primeramente vamos al grupo morado, en el grupo morado tenían dos estudiantes que eran no verbales, de verdad no hablaban mucho, todavía estaban sus exámenes con los psicólogos, no habían llegado, ellos lo que hicieron fue que me dibujaron un avión, escogieron el mismo color y así yo supe que ellos saben los colores y hacer un avión, una niña me escribió una A como pudo, otro niño yo tomé un resaltador, yo tomé un resaltador, escribí una A y él dibujó por encima de esa A y la estudiante me dijo avión y yo escribí avión, ella vio un avión, solo no lo pudo escribir veo un avión, el otro grupo escribió veo un avión V mayúscula punto atrás, otro grupo escribió veo un avión azul, ellos tomaron el azul del vocabulario de la pared de palabras y el otro grupo que saqué del grupo verde porque ya yo lo estaban haciendo escribieron veo un avión azul grande volando me escribieron volando bien no pero lo intentaron se sintieron segura en sí misma en hacerlo y en vez de decirle no volando se escribe así yo le dije ustedes hablan dicen volando entonces pueden escribir volando y así si yo solo pongo el objetivo como escribir lo que ven copiar lo que ven en la cartulina aquí estos estudiantes no lo hubiesen hecho bien y los dos grupos de arriba no lo hubiese dejado crecer de último voy rápido hay que incluir la comunidad necesitamos hacer esto en comunidad con nuestros colegas centros educativos organizaciones fundaciones del país con sus incluir a la familia y entender que la inclusión no es depositar información como un cajero y sacarle información es educación liberadora como dice el gran educador Pablo Freire que en paz descanse hablamos sobre los maestros el entorno las modificaciones curriculares y las comunidades y de último ya le quiero decir que comienza con nosotros tenemos que tener tal vez no tenemos todo lo que queremos para todos los estudiantes pero tenemos que tener el coraje de querer hacer mejor para ellos porque nosotros no hacemos esto no somos educadoras para tener un buen título no es para avanzar a nuestros estudiantes que son parte de una comunidad y parte de la sociedad ese es el trabajo de nosotros si quieren seguir hablando ahí está mi correo perdón por agotar mi tiempo gracias por tener no 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 no